Bienvenidos a Entec, soy el comandante Forge Ferrus y yo les daré el tour oficial por la base. Síganme por favor, es por aquí. ¿Para qué quieren el tour oficial? Mejor les doy una exclusiva. Vengan, me llamo Berto por cierto. No creerán las cosas increíbles que hacemos en Entec. No solo tenemos lo más sofisticado en armas y accesorios para la batalla en el mundo, sino también al equipo más eficiente de todos. ¡Hola, Berto! ¡Atención! Y si se trata de batallas, no hay nadie mejor que Max. Con él, la misión de Entec de salvar al mundo está asegurada. Amigo, tu unidad también es de mucha ayuda. Berto, ¿dónde está Saitro? Lo dejé en la sala de personal. Uy, creo que está en modo automático. Y esta es la sala de personal. ¡Ay, no! ¡Experto! ¡Lo siento, jefe! En fin, bienvenidos a Entec. Donde la acción no tiene límites. ¡A